Con un concurso de disfraces, los niños del barrio La Inmaculada celebraron el Halloween. Un chavo del 8, un vaquero, una porrista y la famosa policarpa Salabarrieta, la pola, fueron los ganadores de la fiesta infantil. Interesante puesta en escena de los 300 beneficiarios del programa Desayunos Infantiles, quienes diseñaron su disfraz utilizando material reciclable. Padres de familia, profesionales de la Administración del Área de Salud y Nutrición, miembros de la Junta de Acción Comunal y las coordinadoras del programa Desayunos Infantiles celebraron el Día de los Niños con cerca de 300 pequeños del barrio La Inmaculada. La actividad es una actividad lúdica con los niños del programa Desayunos Infantiles, con los dos puntos que hay aquí, que es el de doña Mary y el de doña Rosalba, son aproximadamente unos 270 niños, más algunos niños de acá del sector, que pues en compañía de la Junta de Acción Comunal fueron invitados al evento. Las coordinadoras del programa y los padres de familia elaboraron un pesebre decorativo que sirvió no solo para la fiesta de los niños, sino también para la próxima celebración de la Navidad. Dentro del evento se hizo un concurso para premiar el mejor disfraz. Allí se tuvo en cuenta la creatividad en el diseño y que el traje fuera elaborado con materiales reciclables. Los niños participantes desfilaron ante el público asistente. Cuatro niños fueron los ganadores de los premios otorgados por la Junta de Acción Comunal, El Chavo del Ocho y un vaquero por parte de los niños y una porrista y la pola por las niñas, fueron los elegidos como los mejores del evento teniendo en cuenta que cumplían con los parámetros requeridos. Empaques de leche, empaques de bienestarina y otros comestibles, fueron los materiales utilizados en la elaboración de los trajes. Sí, pues este es un punto muy dinámico, es un punto muy lindo en el que el apoyo de las líderes y de los padres es espectacular porque es increíble como esto es un ejemplo para la comunidad en que trabajamos con los residuos sólidos de nuestros alimentos que en este momento son las cajitas de las leches de desayunos infantiles y se hacen los disfraces. Una bonita fiesta que reunió en el Salón Comunal del Barrio La Inmaculada a los niños que asisten al programa de desayunos infantiles.